Buenas a todos en este nuevo podcast, en este nuevo paseo por la historia. Hoy nos vamos al año 1938. Hoy os voy a hablar de la batalla que decidió en gran parte la guerra civil española. Y no es otra que la batalla del Ebro, que tendría lugar entre el 25 de julio y el 16 de noviembre de ese año 1938. La batalla del Ebro sería la batalla, el choque armado en el que más combatientes participaron de la contienda civil, la más larga y una de las más sangrientas de toda la guerra. Tendría lugar en el cauce bajo del Valle del Ebro, entre la zona occidental de la provincia de Tarragona, Tierra Alta, y la zona oriental de la provincia de Zaragoza, Mequinenza. Y se desarrollaría, como ya hemos dicho, de julio a noviembre del año 1938. Constituiría el enfrentamiento decisivo de la contienda, ya que en ella se decidiría el final de la guerra civil, que tendría lugar pocos meses después. En un contexto europeo inmerso en la crisis de los Sudetes, entre Alemania y Checolovacia, que parecía a punto de estallar y que, efectivamente, acabaría uniendo la guerra europea con la guerra española. Aunque el ejército republicano logró obtener una importante victoria inicial, la victoria final fue para los franquistas. Un gran número de bajas humanas y materiales, y cuatro meses de lucha después, las fuerzas republicanas volverían a cruzar el río Ebro, esta vez en retirada. Tras una decidida ofensiva sublevada, quedó sellado el destino de la Segunda República Española. En la situación previa, tenemos que ver que tras la pérdida de Teruel por las tropas republicanas a finales de febrero del 1938, los ejércitos franquistas lanzaron una ofensiva en Aragón que destruyó la defensa republicana y barrió por completo al ejército popular en la región. Las unidades de Yahweh, el llamado, o sea, uno lo conoce, Juan Yahweh, ese carnicero de Badajoz y que era jerarca del régimen franquista y amigo de altos militares nazis, pues continuaron avanzando y penetraron en Cataluña después de tomar Lérida, donde hallarían una fuerte resistencia republicana. Más al sur, los hombres de Aranda, de otro general franquista, llegarían a las playas de Vinaroz, en Castellón, el 15 de abril, alcanzando el Mediterráneo. Esto hacía que el territorio republicano quedara dividido en dos, concentrando dos áreas principales. Una en Cataluña, que todavía controlaban los republicanos, y una gran área central en torno a Madrid y Castilla, la mancha, actual Castilla, la mancha, llamada Castilla la Nueva, controlada por numerosas divisiones republicanas. Las fuerzas republicanas se encontraban cansadas y desmoralizadas después de los desastres militares en Aragón, y con una grave amenaza a las tropas franquistas sobre la antigua capital de la República y capital del Levante, Valencia. A pesar de que el ejército franquista tenía el camino libre hasta Barcelona, Franco optó por avanzar hacia el sur, a través de la zona maestraco castellonense, para alcanzar la huerta levantina y hacerse con Valencia, con lo que dejaría completamente aislada a Madrid de los puertos de Levante. Las tropas republicanas en Cataluña se enteraron de esto y aprovecharon para contraatacar. Las fuerzas republicanas, por parte de las fuerzas republicanas que intervendrían en la operación, son las integradas en la recién creada Agrupación Autónoma del Ebro, al mando del Teniente Coronel de Milicia, Juan Guilloto León, con unos 100.000 hombres, la componía unos 100.000 hombres, se encontraban las divisiones más curtidas y más fogueadas del Banro Republicano, y tuvieron que ser recompuestas, muchas de ellas, de estas unidades por soldados catalanes muy jóvenes, la llamada Quinta del Biberón, reemplazo de 1941, 17-18 años. Curiosamente, este era el ejército con las unidades mejor preparadas y más fogueados que había combatido en el ejército popular de la República en lo que iba de la Guerra Civil. Y su equipamiento tenía buenas armas, llegadas de Checolovacia, zona soviética, Francia, México, etc. Poco antes de la ofensiva republicana, la Agrupación Autónoma del Ebro fue nombrada como ejército del Ebro, quedando integrados junto al ejército del Este en el grupo de ejército de la región oriental, Jero. De acuerdo, estaba el 15º, el 15º cuerpo de ejército, el 5º, el 12º... Bien. Por parte del Banro Sublevado, las fuerzas que toman parte en esta batalla, en esta contienda, son las llamadas unidades del ejército del norte. La unidad destinada a la defensa de la línea del Ebro era el cuerpo de ejército de Marroquí, al mando del general Yahweh. Estas tropas se encuentran desplegadas a todo lo largo de la margen derecha del Ebro, desde el río Segre hasta el Mediterráneo. Ante la preparación de las tropas republicanas, se hizo evidente para estas tropas que los republicanos planteaban y planeaban el cruce del río, pero, a pesar de los preparativos, no hubo ninguna acción para rechazar el ataque. Así, el cuerpo africano estaba compuesto por el cuerpo de ejército marroquí, voluntario de las milicias falangistas, requete calista, legionarios, regulares, tropas muy experimentadas. También estaba el cuerpo de ejército del Maestrán, el tercio de Montserrat, compuesto por calistas catalanes, la división navarra, la primera y la cuarta. Bien, el plan de ejército republicano es bastante sencillo. Y se trata de lo siguiente, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea. Diseñó un plan el general Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor Central Republicano, diseñó un plan para obligar a los franquistas, a esta franquista imaginaros, a distraer fuerza al ataque a Valencia y así aliviar la situación del ejército del Levante. Aunque el plan originario era del mes de abril, cuando las tropas franquistas llegaron al Mediterráneo, esto siguió adelante. Después de la campaña del Levante, era poco más que una mera ilusión volvón y fical a dos zonas republicanas, pero sí constituiría un importante alivio a la presión que sufrían los hombres del ejército de Levante. El plan de Rojo consistía en lanzar una ofensiva masiva y por sorpresa sobre las fuerzas rebeldes que guarnecían la margen derecha al río Ebro. Esto suponía un frente de más de 60 kilómetros del norte a sur, entre las localidades de Mequinenza, en Zaragoza y Amposta, en Tarragona. De acuerdo, irían tomando posiciones, la aviación republicana había mejorado con la llegada a los modelos Super Mosca y superchatos, tenían nueva artillería pesada, cañones antiaéreos, en fin. Se supone que los franquistas se verían sorprendidos e intentarían contraatacar, aunque cedieran bastante terreno. En este caso, en esta situación, a las 12 y cuarto del 25 de julio, en una noche sin luna, curiosamente, 25 de julio de 1938, pues las unidades republicanas comienzan a cruzar el Ebro, pasan al cuchillo a los centinelas franquistas para no disparar y que la sorpresa sea aún mayor, cruzar un tanque, cuatro compañías, estos cuatro compañías, carros blindados, milicia, todo tipo de armamento. De acuerdo, ¿qué ocurre? La otra orilla del Ebro, hasta el mar, estaba custodiado, como ya hemos dicho, por el ejército marroquí. Y esto hizo que se vieran sorprendidos. Pero, pero, ante la dificultad de contener la avalancha republicana, cuya batalla principal sería en la localidad de Gandesa, Franco, el general Franco, ordenó que acudieran aviones, artillerías, tanques y divisiones de otros sectores, especialmente en Frente Levante, donde se estaba llevando a cabo la batalla para conquistar Valencia. Es decir, de nuevo se paraliza la toma de la ciudad valenciana. Incluso de Andalucía, que estaba al mano de general Keipo de Llano. La tropa sublevada paraliza sus acciones en el Frente Levante y lo concentran todo en esa zona de Cataluña. ¿Vale? Los republicanos comienzan a tener problemas logísticos, los franquistas comienzan a bombardearles sus líneas de comunicaciones, sus líneas de suministro. Los heridos muchas veces no tenían literalmente donde caerse muertos. ¿De acuerdo? Y hay que decir algo en este punto. Y es que el heredad Vicente Rojo se adelantó a Franco y como ya hubiese hecho en batallas como Brunetti Teruel, Franco debe acudir al terreno elegido por el republicano luchar en su campo. Pero la verdad es que los republicanos se están jugando su última carta con la ofensiva del Ebro, algo a lo que el presidente Negrín estaba dispuesto, no tenía otra. Si la república logra convencer a las democracias occidentales de que intervengan a su favor cosas que no hicieron, esto podría llevar al definitivo apoyo anglo-francés, que sería determinante para la derrota franquista. Incluso el presidente Manuel Azaña llegó a convencerse durante un tiempo de que había cambiado la suerte de la república. Pero no fue así. Y a principio de agosto de 1938 pues la cosa se empezó a equiparar, la cosa se empezó a igualar y ese día 6 de agosto los franquistas comienzan a lanzar una ofensiva en todo sector del Ebro, los republicanos son arrollados, ¿de acuerdo? Incluso el conde Ciano, el yerno de Mussolini anotaría en el diario el 29 de agosto profetizo la derrota de Franco, los rojos son verdaderos combatientes, Franco no. El frente se vuelve a estancar y el final de la batalla comienza ya ese 30 de octubre ¿de acuerdo? Cuando comienzan las contraofensivas franquistas más de 200 baterías franquistas y 100 aviones bombardean las posiciones republicanas sin sin cesar incluso incluso los franquistas llegan a tomar en una de sus intervenciones pues no sé si habían tomado casi 20 posiciones fortificadas una serie de mil prisioneros habían matado a cientos de republicanos y el 10 para el día de noviembre solo que eran 6 baterías republicanas al oeste del Ebro ¿de acuerdo? La noche de luna al 9 de noviembre de 38 las fuerzas de la 84 división franquista del coronel Galera conquistan la sierra de Pandol la única cota de terreno que permanece en manos de la república era el final ¿de acuerdo? para los republicanos que contaban además con los enemigos no solo de Franco sino de la división perdón de las unidades alemanas e italianas como la aviación legionaria y la legión cóndor alemana que apoyaba a los a los franquistas el asalto republicano termina el el asalto republicano como hemos dicho termina es una derrota sin paliativo la batalla acabó convirtiéndose en un duelo personal entre Francisco Franco y Vicente Rojo como había sido en Brunete y en Teruel Barcelona queda el camino queda abierto muchos republicanos huyen a Francia otros intentan huir a Madrid bueno Madrid no a Valencia intentan salir por barcos hacia Marsella en fin un desastre total las pérdidas pues bueno ya lo podéis imaginar los republicanos tienen miles de muertos junto con los franquistas creo que los franquistas tuvieron más muertos pero menos heridos vale en torno a unos 7000 hermanos franquistas y unos 6000 los republicanos uno y eso heridos pues casi entre 20 y 30 mil los republicanos tuvieron más heridos vale no perdón me estoy equivocando me estoy equivocando rebobino rebobino los republicanos tuvieron más muertos apenas 1000 más que los franquistas pero estos tuvieron más heridos y por supuesto los republicanos sufrieron prisioneros por un tubo casi 20.000 los franquistas pues apenas 5000 y bueno en total pues los republicanos tuvieron más baja que los que los franquistas sumando muertos heridos y prisioneros vale casi 50.000 los republicanos y casi 42.000 los franquistas esto hizo bueno pues que la Barcelona quedara libre expedita para el paso de los franquistas cosa que hicieron poco tiempo después y Madrid caería pues en abril del 39 aunque la última posición fue en la costa levantina de la que ya hablaremos en otro vídeo de acuerdo así que bueno hasta aquí hemos llegado en esta batalla del Ebro recuerden culturícense cuídense viajen mucho y disfruten de la vida hasta la vista hasta la vista y disfruté de la vida